¡Hola, hola a todos! Estamos con un nuevo juego de carreras, es el Fallout Out Total Insanity 4 Y nada, le vamos a dar Start, vamos a pulsar, a ver, vale Vamos a jugar modo carrera Compra tu primer vehículo, vale Maniobrabilidad Este se maneja peor, ¿no? Se maneja peor este, me parece, el derby cookie Cross point Tenemos 10.000 justos Bueno, pues este, ¿no? A ver esto 30.000 32.000 Ya me he perdido, ya no sé dónde estoy, macho Estaba aquí, pero aquí arriba Y aquí y aquí arriba Bloqueado y 57.000 Ah, no lo puedo ni ver Bueno, pues este, ¿no? Venga, vamos a ver ¿Qué dejo firma la... sí, no, vale Iniciamos, compite el campeonato Flat Out Iniciamos la carrera, ¿no? Derby, Classic, All Stars Los vehículos derby no son los más potentes Pero son ideales para entrenar Los vehículos clásicos son los que tienen todo el mundo Pero con un toque deportivo Los All Stars son los más potentes en el juego Y también los más caros Vale Pues era derby, ¿no? Derby, Iniciate, Series Copa Derby y Rocky Nos da 1.750 y 500 Vamos a ver, vamos a ver Ronda 1 de 2 Vuelta 3 Vuelta 3 Vale Vale, no he mirado ni los controles ni nada Así que supongo que se da como todos, ¿no? Más o menos Comienza la carrera ¿A qué tal se maneja? Uh, está muy alto Voy a pegar gritos Este en la curva, eso va ahí ¡Hostia! Mola, mola Me llevo media casa ¡No, pero patata! Vale Vale Ya se ha colado y yo no puedo subir por aquí Venga, vamos bien No sé cómo voy Por aquí ¿Esto qué es? No me dejéis ir la primera Porque la voy a liar Pero será mamón, tronco Será mamonazo A tomo por saco Venga, tomo rápido Ya voy la última Hasta luego Ni lo veo Ah, sí, sí, lo veo Debe ser por el otro lado No le veo Pero no destapen, macho ¿Qué ha pasado? Estoy con 14 ¿Qué ha pasado por aquí de abajo, a ver? Se me abren las puertas y todo Me voy empujando No vale, tronco Pero aquí tengo que ir a chatarra A ver, que aquí me subía la piedra antes Venga, ponte de pie Que viene dando por saco a este Aquí hay que frenar Sí o sí ¿Dónde te estampas? Cierra la puerta Qué marmonazo Estamparo vosotros A mí dejadme en par ¡Uy! Voy a dar otra vuelta Creía que esa era la última Hasta luego Que pena Creía que esa era la última Y hace éxito Ya viene por ahí uno ¿No? No lo veo El piloto está junto a Madrid ¿O qué? Voy tercera ¡Oh! Se ha explotado Me estoy guardando un poquito La de turba que me queda No, no, no Guardes No, no, guardes ¡Vamos! Por décimas Venga, vale Hasta bien Hasta bien Eso no nos generamos la pista De nada Vamos a darle a continuar Haz de la destrucción Líder de los castañazos Vuelta más rápida Y bulldozer Vale Todos son moneditas Tres mil novecientos Tenemos ya Doce puntos Doce puntos en la clasificación También Claro Si son los primeros Y El Lieutenant Speedway Va el segundo Antonia Fall ¿Ves Raúl? Vale Venga Vamos a continuar Copa derby rogui Ya se Dijo el director del campeonato Afladado Que los pilotos Hagan sal Slalom Entre las torres De productos químicos Corrosivos Bueno Vamos a ver Ganar dinero Tres mil novecientos Vamos a Voy a continuar Voy a continuar Va a comenzar La carrera En breve Pero voy a A ver Un poco La pista A ver Perdonad Que estoy Tosiendo Todo el rato Barraspeando Bueno Venga Vale Vamos a empezar A ver Las prometidas Felices No me toquéis No me toquéis No me toquéis Yo sigo Tenía que haber ido Pero lo tengo Toma poste No soy de boi No soy de boi Vale No veo nada Voy primera Mal Mal Vamos Hostia Vea Dos plazas de columna ¿Sabes qué te pasa? Para acelerar Ah Te lo acelerar ¿Por aquí? ¿Por aquí Muy bien? Oye Colega Que vienen ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Hostia Muy bien Sí Muy bien Llevo a uno detrás Va a ir más abierto ahora No voy a pasar No voy a pasar por el segundo lado Ah Que ya no tengo turbo Eh Eh Que me descontrolo Yo me equivocado Me quería que la fuiste Estaba para otro lado Pero turbo ¿Qué pasa por dentro? ¿Qué pasa por dentro? ¿Pasa la misma de antes? No voy a sentarlo aquí No voy a sentarlo aquí Otra vez Mira que vamos bien De momento No vamos a cantar victoria Que nos liamos Uno veinticuatro Vamos por fuera Venga Tronco Izquierda Vamos de lujo Señores Hasta luego Ahí vamos de lujo Ya 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 No se puede hablar Eh No se puede hablar En este Pobre ¿Es por aquí? Sí Venga Venga Yuhuu Uno veintitrés veintiuno Vale Mejor vuelta La última fue He hecho uno veinticuatro también Alguna vez Bueno Vamos a verla continuar Serán doce puntos ¿No? Ahora me han quitado todo Mira Como no me he chocado con nadie Ni he hecho nada Pues todos puntos estos Se los han llevado Los demás Doscientos Clasificación doce Ah El trompazo Si me lo han dado Doscientos Vale Felicidades Has acabado En la posición primera De la copa Ah Esta ya está acabada Vale Le dan dos carreritas Solo Bueno Vamos a ver Que pasa ahora Solo es el principio Ya sé Que solo es el principio Está bien Bueno Skin Derby Cookie 4 Has desbloqueado Una nueva skin De vehículo Felicidades Vale Has ganado Mil dólares Has desbloqueado Un nuevo evento Contrarreloj Crookstone River Run Has desbloqueado Una nueva copa Copa Smile Derby Vale Ah Pues hemos desbloqueado Todo eso Tenemos Cinco mil Cien Todavía no podemos Comprar Mucha cosa Porque creo que El otro Era el 7000 y algo 7000 Exactos No sé cómo se hace Para Bueno da igual A ver los coches Pero bueno Lo dejamos aquí Con estas dos carreras Que nos han salido bien En este momento Y nada Espero que os guste Gracias por estar ahí Por ver los vídeos Recordad darle a like Si os gusta el juego Y nada Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!